Pero no fue mala fe, sé lo que tenía que hacer Pero no fue mala fe, sé lo que tenía que hacer Pero no fue mala fe, sé lo que tenía que hacer Pero no fue mala fe, sé lo que tenía que hacer Damos un golpe, aguayate, rompe monte, mucho fronte Y después no aguanta el golpe, man Dicen que eres bugalo en la cruz Yo te tengo polvo, guayacol, con un cigarro mentola Dame un favor, devuelve el encendedor A la maña, conmigo no pesa baila Ven y baila, para aportar la cocaina Está alucido, está como que padecido Está mordido, conmigo de malparido En la lata, parate de la butaca Dime guapa, pa' zambulirte la ñaza Pero no fue mala fe, sé lo que tenía que hacer Pero no fue mala fe, sé lo que tenía que hacer Pero no fue mala fe, sé lo que tenía que hacer Pero no fue mala fe, sé lo que tenía que hacer Dream, rebala más que un patín Conmigo swing, quédate de magazine Aporta pero no dispare Corillaje, a grabarle Extranjeros y locales Yo soy el que les enseña como es que se hace Esto es paso a paso, mija, vámonos por fácil Sin Priscila, dale con carmona No venga con sueño, azúcar lola Lo que yo tengo pa' ti son uvitas sin pepitas La lírica mortal maciza EADH